Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Paz, luz, alegría Estamos en el mes más hermoso del año Diciembre Y la razón es que celebramos El nacimiento del Verbo de Dios El Verbo de Dios se hizo carne Y habitué entre nosotros El Verbo de Dios se encarna El Verbo de Dios se materializa En la persona de Jesús de Nazaret Verdaderamente Dios Verdaderamente hombre Hermanos y hermanas Saben ustedes que en este mes de diciembre Siempre apelamos a su generosidad Para con los muchachos Que elaboran Muchachos y muchachas Que elaboran con nosotros En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Para darle una ayudita Y puedan tener su cena Con su familia Una cenita abultadita Entonces pueden hacer su depósito Pueden hacer su colaboración Pueden aportar su generosidad A esta cuenta personal De un servidor José María Guerrero En el Banco Popular 755-755-957-957-206 Agradezco siempre su generosidad Para con los muchachos Que elaboran Para que este programa Llegue a ustedes Con calidad Del contenido Nos encargamos nosotros Pero la calidad Que ponen los muchachos Que elaboran aquí en Televisión Entonces hagan su colaboración Su donación Y recuerden también Hermanos y hermanas En este mes Apelamos no solamente A aquellos y aquellas Que están inscritos En esta escuelita De la Biblia ilumina tu vida Sino a toda la sociedad dominicana Para que hagan su pequeño aporte De un dólar A la Fundación Cultura 100 Pueden hacer también Su colaboración Luego le voy a dar Un número del Banco Popular Allí pueden hacer también Su colaboración De un dólar Una vez al año Para ver si Cambiamos el curso De la historia Económicamente Socialmente hablando En la República Dominicana Bien hermanos y hermanas Estamos alegres Contentos Gozosos Porque Vamos a celebrar Este magno acontecimiento Del nacimiento Del Verbo de Dios Que Jesús Nazca en tu vida Que Jesús Nazca en tu corazón Que Jesús Nazca en tu familia Que la luz Llegue a tu familia La paz El amor La santidad La alegría El gozo El entusiasmo Jesús Luz Él ha venido Para que tengamos vida Y vida en abundancia El pecado El pecado El pecado El pecado El pecado es muerte El pecado es Detrucción El pecado te roba Te roba la gracia de Dios El pecado te envilece Hermano Hermana Toma conciencia De la gravedad del pecado En tu vida Es lo peor Que te puede suceder Como ser humano Como hombre Como mujer Pecar Lo que más envilece tu vida Es el pecado El pecado Apartémonos de él En este tiempo hermoso De Adviento Y vamos a enderezar Nuestra existencia Que lo torcido Nos abre el profeta Isaías Y Juan Que lo torcido Se enderece Que lo torcido Se enderece Bien hermanos Hermanas Hoy es miércoles 16 de diciembre 16 de diciembre Bogando mar adentro Tenemos el salmo 32.5 Estamos comentando Este hermoso salmo Que el reconocimiento Del pecado Obtiene el perdón Así lo intitula La Biblia de Jerusalén En que hermoso versículo El verso 5 Largo Muy hermoso Muy denso Dice Reconocí mi pecado Reconocí mi pecado Y no te oculté Mi culpa Me dije Confesaré A Yahvé Mis rebeldías Y tú Asolviste Mi culpa Perdonaste Mi pecado Que belleza Que belleza Todos somos pecadores Todos delinquimos Todos Ofendemos A Dios Con nuestras rebeldías Entonces Vivamos Este hermoso Versículo Del salmo 32 El verso 5 Reconocí mi pecado Reconoce tus pecados Pecado de adulterio Pecado de infidelidad Pecado de la mentira Pecado de la vanidad Pecado de la soberbia Del robo Todo pecado Todo pecado Que tú sabes Que cometes Que tuerce tu vida Que ensucia Tu existencia Que te envilece Y no se lo oculte A Dios No te oculté Mi culpa Me dije Confesaré a Yahvé Mis rebeldías Sabemos que esta confesión Hoy pasa Por el ministro De la iglesia Jesús tenía El poder De perdonar Los pecados Y él le dio Ese poder A los sacerdotes O sea La confesión Pasa Por el sacramento Por los sacerdotes Confesaré a Yahvé Mis rebeldías Mis rebeldías Los pecados Y tú Asolviste Mi culpa Perdonaste Mi pecado Confieso al Señor Mis culpas Y mis pecados El Señor me perdona Recuerden lo que decíamos ayer La gran penitencia Que pone Jesús La penitencia Que pone Jesús Yo no te condeno Yo te absuelvo Vete en paz Y no peques más Esto es importante Hermanos Hermanas Se trata de De enmendarte De resarcir Esa culpabilidad Y la mejor forma De resarcirte Es No volver a cometer Ese crimen No volver a cometer Ese mal No volver a cometer Esa falta No sea desagradecido Con Dios No te burles De Dios Dios te perdona No vuelva a ensuciar El vestido Que Dios ha lavado Con la sangre De su Hijo No vuelvas A ensuciar El vestido Que Dios ha lavado Con la sangre De su Hijo No vuelvas A ensuciar El vestido Que Dios Padre Ha lavado Con la sangre De su Hijo Sea agradecido Y no ofenda La divina majestad Que hermoso versículo Lo leemos nuevamente Reconocí mi pecado Y no te oculté Mi culpa Me dije Confesaré A Yahvé Mis rebeldías Y tú asolviste Mi culpa Perdonaste Mi pecado Verso 5 Leámoslo Permanentemente Hermanos y hermanas Y confiemos En la misericordia De Dios Hagamos nuestra oración De la afiliación Divina Hermanos y hermanas Crezcamos Crezcamos En este tiempo De adviento En la conciencia De que somos hijos de Dios Estamos preparando Para recibir a Jesús En su segunda venida Y celebramos ya Su primera venida Y recordemos Que Jesús En su primera venida Nos hace hijos De Dios Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Padre Cristo Tu Hijo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Que bien hermanos Hermanas Con ustedes En este subprograma La Biblia Elimina Tu Vida Hoy miércoles Tenemos nuestra reflexión Estamos reflexionando El El Segundo prefacio De Adviento La doble Expectación De Cristo Este prefacio Nos habla De los tres personajes Importantes En este tiempo De preparación Del Nuevo Testamento La figura número uno María Santísima Del Antiguo Testamento San Juan Juan El Bautista Y el gran profeta Isaías De Juan Nos dice Juan lo proclamó Ya próximo Y señaló después Entre los hombres Juan Nos señala La admisión De Juan Es preparar el camino Enderezar Lo que está torcido Ya hemos dicho Que esta frase bíblica Es una clave Bíblica Fundamental Para vivir este tiempo De Adviento Enderezar Lo que está torcido Y señaló después Entre los hombres Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El es el pecado del mundo Como aquel Como aquel que bautiza Sobre hermanos El don del Espíritu Santo Piedámosle a Jesús Permanentemente Hay una oración Que de cuando en cuando Hago a Jesús Se la comento ahora A ustedes Que saben que Nuestro centro Nuestro foco Es la afiliación En el verso 18 El capítulo 1 Nos dice Nadie Ha visto a Dios Su Hijo Unigénito Que habita en su seno Él lo ha contado Luego hermanos Hermanas Es Jesús Quien nos revela Al Padre Entonces la oración Que hago a mi Amado Jesús Es esta Amado Jesús Límpiame Purifícame Con el poder De tu sangre E introdúceme En el misterio En el santuario De tu Padre Y dame Una fuerte fusión Del Espíritu Santo Es la oración Que a veces hago A Jesús Buscando Este estado superior De conciencia Es la oración Que hago a Jesús Buscando la santidad Es la oración Que hago a Jesús Buscando La iluminación Es la oración Que hago a Jesús Buscando el despertar Amado, eterno Y adorado Jesús Límpiame Con el poder De tu sangre Porque soy un hombre Pecador Soy un hombre Rebelde Ante Dios Como el salmo Que comentamos El verso 5 Confieso Mis rebeldías Ante Dios Confieso Mis rebeldías Ante Jesús Que Él me purifique Con el poder De su sangre Que Él me purifique Con su amor Con su bondad Con su misericordia Que Él me purifique Y que yo pueda Y que Él me introduzca Que Él me introduzca En el santuario De su padre Que en el santuario Del padre Yo experimente La paternidad Es el ser papá Es el ser papá De Dios Y que se sume De una fuerte fusión Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Que me conduzca A la plenitud De la verdad La verdad de Dios La verdad de la iglesia La verdad del hombre La verdad de la historia La verdad de la madre tierra Bendito sea Dios Hermanos 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 Hermanas Juan Nos presenta a Jesús Como el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Él es el redentor Él es el libertador Él es quien me reconcilia Con el padre Él es quien me lava De toda iniquidad De toda mundanidad Pecanosa Jesús El cordero de Dios Pero también repito Hermanos Hermanas Jesús Juan no presenta a Jesús Como el que da El Espíritu Santo El que bautiza El Espíritu Santo Y también Juan Presenta a Jesús Como el novio Él es el novio Él es el novio La iglesia El pueblo de Dios Es la novia La novia somos nosotros Hoy Es que hermoso Hermanos Hermanas Por eso Siempre digo Que No yo Si no repito Lo que aprendí Del profesor Escobar El noble jesuista Que me enseñaba En el seminario Que para profundizar En un tiempo litúrgico Fuerte Las oraciones coletas Y los prefacios Juan lo proclamó Ya próximo ¿Cómo ¿Cómo proclama Juan A Jesús? ¿Qué dice Juan De Jesús? De Jesús Él es quien Da el Espíritu Santo Sin medida Él es quien bautiza Él es quien bautiza En el Espíritu Y de hecho Juan nació Ya bautizado En el Espíritu Porque Jesús Lo bautiza A través de su madre En el Espíritu Cuando Juan Estaba en el vientre De su mamá ¿Qué dice Juan? Jesús No bautiza En el Espíritu Pidamos El Espíritu Santo Que Jesús No dé El Espíritu ¿Qué dice Juan De Jesús? Lo presenta Como el novio Él es el novio Juan dice Que Que se Que él El amigo del novio Se alegra Con el novio Escucha su voz Jesús es el novio Entonces fijémonos Hermanos Hermanas Cuánta Cuánta teología Cuánta teología Cuánta espiritualidad Pero también Juan presenta A Jesús Como preexistente Dice que existía Antes que yo Existía antes que yo La preexistencia Del hijo En la eternidad Del padre Juan confiesa A Jesús En su divinidad En su eternidad En su existencia Eterna Con el padre Entonces veamos Hermanos Hermanas Nuevamente Cuánta teología Cuánta teología Volveremos sobre estos puntos Porque son sumamente Importantes Hermanos Hermanas Esta presentación Como proclama Juan Al Mesías Al Salvador Al Redentor Al Verbo Eterno De Dios Continuaremos con ustedes Hermanos Hermanas Después de esta breve pausa Paz y lleno Música Música Gracias por ver el video 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 Amén 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 Gracias por ver el video.